Se que piensa que yo soy insucio, que solo a las mujeres uso y que soy de lo peor Se que no merezco que me escuche, que ni con flores ni peluches, vuelvo a ganar tu corazón Tengo la memoria rota de tanto recordarte, por estar buscando rosas que ya no puedo darte Tengo la memoria rota de tanto recordarte, por estar buscando rosas que ya no puedo darte Tengo pa' darte un jardín, aunque sé que te perdí, tú eras la fruta prohibida, pero tu boca mordí Cuando con otro te vi, hablarte ni me atreví, ya sepa que fue que usaste todo el tiempo que te di Pasa por amar a ciegas, hay otro que ahora en tu cuarto se encierra, uno sabiendo que perdió de celas Maldigo a la tercera, personas que causaron que tú te fueras Me toca buscarme otra de mis celas, fueron las promesas falsas Las mujeres se cansan, ni rosas, ni chocolates, ni peluches desazan Van a hacer que tú cambies de opinión pero la ansia, no desapareces ni porque estés a distancia Y yo sé, que porque el Instagram no uso, tú piensas que yo no te busco y que ya te pude olvidar Fe, hay que tener y me rehuso, si te fallé pues yo me excuso, ninguno ocupa tu lugar Tengo la memoria rota de tanto recordarte De tanto recordarte Por estar buscando rosas que ya no puedo darte Tengo la memoria rota de tanto recordarte Por estar buscando rosas que ya no puedo darte Así suena cuando yo te llamo Nunca atiende cuando nos peleamos Solo quiero que regrese pa' que tú bebes un millón de besas Mis días son fríos, si tú no pareces Y yo no voy a mentirte pa' que de tu casa venga y me saque Cada vez que yo la cague, tú vas el que caro lo pague Yo no voy a mentirte pa' que tú me vuelvas a poner en hack Que si me comiste el alfil, no me vuelvo, luego lo ganaste Tengo la memoria rota de tanto recordarte Por estar buscando rosas que ya no puedo darte Tengo la memoria rota de tanto recordarte Por estar buscando rosas que ya no puedo darte Y si te gusta la buena música no lo pienses mucho y dale play ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!